bienvenidos a otro vídeo amigos mi nombre es marcos hoy vamos a ver el teléfono el moto g power que es la nueva versión del motorola g power del 2021 acabas ligó más de un mes como a los últimos de marzo pero este estamos en abril y aquí tenía el teléfono y se me olvidó hacer un vídeo en español vamos a hacer un vídeo en español y decirles un poquito más del teléfono no se olviden suscribirse y darle like al vídeo como le ayuda a la gente a encontrar el vídeo más fácil vamos a empezar como pueden ver aquí tenemos el teléfono el teléfono tiene una pantalla de 6.6 pulgadas es una pantalla hd más en la pantalla se llama max vision display eso es una es como la llama motorola aquí en el teléfono podemos ver que tenemos el sim card el slot para el sim card para abrir para sacar la sim card abajito tenemos el micrófono tenemos un cargador de tipo c port y tenemos las bucinas en la derecha tenemos lo que es el botón para aprender el teléfono y el volumen acá arribita una cosa curiosa del telé del botón de prender el teléfono también ahora pues la seguridad de la huella la puedes agarrar de aquí eso puedes aquí a programar tu huella para abrir desde aquí el teléfono antes usualmente los motorolas tenían un botón aquí atrás donde usabas para abrir y desbloquear tu teléfono con tu huella pero este en este modelo lo pusieron en la orilla donde está el botón de power son también tenemos tres cámaras con flash a la cámara principal es una cámara de 48 megapíxeles son la cámara frontal es una cámara de 8 megapíxeles está aquí en la pantalla la pantalla como les decía es una pantalla de 6.6 pulgadas y lo que tiene ese teléfono de padre se llama el moto g power el power porque pues tiene mucha pila tiene una pila de 5 mil miliampos y la pila le puede durar hasta tres días a lo que dice motorola todo depende cómo lo uses pero sí he visto que si dura mucho tiempo estas pilas el teléfono integrados de memoria tiene 64 gigas desde que lo abres el sistema usa como 12 gigas solo demás lo puedes usar para memoria para tus fotos y tus vídeos también tenemos 4 gigas de ram sobre el teléfono no se trabaja realizar tan rápido porque pues tiene mucho ram y tiene suficiente memoria a este teléfono ahorita es un teléfono que salió como lo digo en el mes de marzo pero este ahorita bus lo está dando gratis cuando se cambie de otra compañía precio regular el teléfono es de 180 y si ya eres cliente te lo bajan en 100 dólares o hace que internacional también va a salir ese teléfono solo es muy buen precio por 180 porque tiene muy buenas funciones también el teléfono solo vamos a ver si podemos conectarlos aquí a la cámara y ver qué tal aquí estamos en el shop ahorita vamos a ver si podemos usarlo con una mano porque no me traje el tripié pero tiene muy buen buen zoom la cámara tiene muchas funciones ahí están los teléfonos se mira clarito todo detallado también puedes cambiar el contraste aquí de la cámara si le puchas aquí vamos a ver si le deja cambiar el contraste y todo depende de la foto también tienes varias funciones aquí si quieres cambiar el tipo de foto que estás tomando vamos a ver también te da este todos estos elementos que puedes usar para tomar ciertas fotos puede hacer slow motion fotos panorama puedes cambiar algo de color en ciertos lugares y también te da este también puedes usarlo hasta como fotos curas si estás si estás en un lugar oscuro la cámara se adapta el brillo para todavía tomar la foto muy buena cámara como le digo es una cámara de 48 megapíxeles y trabaja con otras dos cámaras para tomar mejor fotos el teléfono si es un plástico gris y se le pegan las huellas muy fácil no es de que está sucio pero si le pegan las huellas muy fácil una función que me encantó de este teléfono también fue que ahora pues como les decía la huella está aquí el sistema de seguridad ahora está aquí se abre si le pongo el dedo que no es me va a pedir este mi clave pero si tengo aquí mi huella este el dedo que tengo programado pues se abre fácilmente pues aquí es el teléfono en la caja no venía mucho más venía lo que es el cable tipo c el cargador rápido la cajita cargador rápido que es para usb a tipo c en el protector donde viene el teléfono viene el piquito para sacar la sim card y el teléfono solo son muy buena opción si están buscando un teléfono nuevo de bus móvil el moto g power como les digo sale gratis se cambian ahorita un teléfono que tiene mucha memoria 64 gigas tiene tres cámaras buen ram y pues muy buen precio cualquier pregunta que estamos para servirles que tengan buenas tardes gracias 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 y unos